¡Suscríbete al canal! Tenemos pensado compartir con ustedes cómo vamos a estructurar este viaje, además de que no se trata de que ustedes solamente nos sigan a nosotros en cuanto a las redes sociales, sino aportarles una idea para que ustedes también puedan realizar una experiencia como esta la que vamos a tener. Lo que sucedería es que vamos a ponerle pausa momentáneamente al proyecto Entre Pueblos o Conociendo Pueblos, que son los videos que veníamos subiendo anteriormente, para centrarnos en esta nueva etapa. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!